Según relevo, Javier Tebas acusa a Vinicius de ver los partidos de forma pirata y encima subirlo a Instagram para que la gente se anime a ver los partidos de forma pirata. La gracia de todo esto es que Vinicius no estaba viendo el Liverpool-Real Madrid de forma pirata, sino que lo estaba viendo por otro canal. Sin más, porque no todo el mundo tiene por qué escuchar a Carlos Martínez y Maldini Bramar contra el Real Madrid, querido Javier Tebas. Eso y mucho más en las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Sábado 30 de noviembre del año 2024, último día de mes. Mañana empieza diciembre. Estaréis pensando ya dónde os toca cenar en Nochebuena. Este año, bueno, con mis suegros, no sé qué, yo tengo a la familia, viene mi cuñado, el de Alicante, el de Alicante. Bueno, ese es el majo, el otro es el de otro lado, tal. Bueno, yo no sé a ver si va a ir con los... Tranquilos, tranquilos. Pensad que lo bueno de Nochebuena es que luego llegamos aquí el jueves siguiente y hacemos una especie de barrido por todo lo que hemos comido y lo compartimos en la hora de los Mediapuntas. Está todo pensado, joder, está todo pensado. Bueno, el tema es que en análisis de portadas viene el cargadito porque Javier Tebas y sus medios afines, los que maman de Tebas, todo lo que pueden y más, evidentemente, pues han hecho un ridículo colosal con el tema de la piratería porque, claro, Vinicius subió una historia a Instagram. Viendo un partido por TNT, Javier Tebas lo tomó como que fuera piratería, mandó ahí a sus voceros a dar un poquito el cante y el ridículo ha sido realmente espantoso. Vamos a hablar ahora de ello, también del Real Madrid, que mañana juega ante el Getafe en un partido, repito, muy importante porque hay que seguir intentando dar caza al FC Barcelona. Hoy el Barça tiene un partido relativamente sencillo, en casa contra Las Palmas no debería tener problema para sacar los tres puntos, pero sí que es cierto que el Real Madrid sigue ahí a tiro de ponerse, si gana el partido de Mestalla que tiene aplazado y que se va a jugar dentro de unas semanas, de ponerse a un punto. Y a un punto significa depender de ti mismo para ganar la Liga, pero para ello, aparte de ganar ese partido que tiene aplazado, por supuesto también tiene que ganar el de mañana, para un encuentro en el que estará Rodrigo Góez, que vuelve de lesión, en el que estarán Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Brahim Díaz, que ayer fueron sometidos a pruebas médicas y se descartó para los tres cualquier tipo de lesión y de hecho luego entrenaron con total normalidad. Tenéis un vídeo en el canal ayer explicando todo esto y también que Vinicius va a intentar llegar ante el Atalanta el día 10 de diciembre, pero no va a forzar, es decir, si no se encuentra cerca del 100%, no va a forzar y ya se esperará para la final de la Copa Intercontinental del día 18, pero ayer el Real Madrid fue noticia durante la celebración del 125 aniversario del FC Barcelona y fue noticia por este tuit. Muchas felicidades en vuestro 125 aniversario FC Barcelona. Es un honor para el Real Madrid competir con un gran rival como vosotros a lo largo de nuestra historia. O sea, bueno, vamos a ver. Yo supongo que por un tema de señorío y tal, el Real Madrid tiene que felicitar y hacer estas cosas. A mí no me gusta. Lo siento, ¿eh? Llegará algo que ya está el vinagre de turno, que todo le parece mal con el Real Madrid. No, no es que todo le parezca mal. Si quieres felicitar al Barça, hazlo por privado. Porque estás felicitando a un club que durante 20 años, casi, que se sepa, has estado pagando a un vicepresidente arbitral con todo lo que eso te ha costado a ti. Es decir, el Barça se ha gastado el dinero, pero la sangría de títulos ha sido para ti, porque te los han robado todos esos títulos. Porque estamos hablando de un club que está compitiendo en desigualdad, o sea, está compitiendo en desigualdad a su favor, de condiciones, por inscripciones fraudulentas. Estamos hablando de un club que está viviendo el día a día a través de palancas ficticias. Y estamos hablando de un club que te ha dicho a ti directamente que estás adulterando la competición por los vídeos de Real Madrid Televisión. Y el otro día, Florentino Pérez, en la asamblea, ya hice vídeos sobre eso además, dice que el Real Madrid tiene que ayudar al Barça. No. Y hoy, o ayer, el Real Madrid felicita al Barça por su 125 aniversario. Yo es que creo que no hay nada que felicitar. De verdad, ¿eh? Yo creo que no hay nada que felicitar. A lo mejor estoy solo en esto, ¿eh? Luego leeré los comentarios a ver qué me contáis, sobre todo en este aspecto, pero es que a mí no me gusta. O sea, yo no quiero que mi club feliciten absolutamente nada al Barça. Si algún día dejan atrás lo de Negreira, limpian la institución de arriba abajo y tienen dirigentes honestos y que abrazan la ley y no están metidos en chanchullos ni en grandes escándalos ni han politizado su club, etcétera, etcétera, pues a lo mejor en ese momento, oye, si gana la liga de ese año tal, se le da la mano, felicidades. A mí ahora el Barça no me sale felicitarle para absolutamente nada, que esto puede ser muy infantil. Yo lo sé, por eso digo que a lo mejor estoy solo en esto y luego me encuentro en comentarios con que yo hay que ser caballero, que yo hay que tener señorío y tal. Pero, ¿qué señorío debe tener el Real Madrid con el Barça? A mí que me lo expliquen. O sea, ¿por qué el Real Madrid tiene que tener señorío con un club que ha pagado a un árbitro para que el Real Madrid, entre otros, no gane nada? Que me lo expliquen. ¿Por qué tenemos que tener señorío con un club que te está acusando de adulterar la competición cuando han sido ellos los que han adulterado la competición? Pues no lo entiendo, repito, pero bueno, que supongo que es tema de protocolo de comunicación del Real Madrid, que entienden que esto tiene que ser así, que hay que felicitarse y que hay que mostrarse caballero. Yo, como dije el día de la gala del Balón de Oro, a mí lo del señorío no me parece que el Real Madrid lo tenga que demostrar yendo a una gala del Balón de Oro. Y el señorío tampoco se demuestra felicitando a un club que ha protagonizado el mayor escándalo de la historia del deporte. Para mí el señorío es, como dijo Mourinho, morir en el campo. Y para mí el señorío es, cuando pasa lo de la gana en Valencia, volcarse con todo, echar una mano en todo, luego cederle la gran bandera de la comunidad valenciana al propio Valencia para que puedan rendirle homenaje a los fallecidos, tal, ese tipo de cosas. Ese señorío, esto, bueno, pues el Real Madrid se entiende que debe hacerlo, pues que lo haga. Pero a mí, particularmente, aquí yo barrios, eh, no me ha gustado nada. Portadas de la prensa catalana, mundo deportivo, orgullo, culé, emoción y pasión blaugrana en una gala de 125 aniversario del Barça que reunió en el Liceu al pasado, presente y futuro del club. Abajo, Barça a las palmas a las 2 de la tarde, fiesta con la Minyamal, Flick confirmó que el jugador estará hoy en Montjuic, Valladolid Atlético de Madrid a las 9 de la noche en Zorrilla, los colchoneros a por el séptimo triunfo seguido, boxeo, Tania Álvarez defiende hoy su corona europea, y ya por último, Allianz Jim Buin, mañana la clásica decana del atletismo y en el diario Sport, mes que un club. El Barça celebró su 125 aniversario en el Liceu con una gala que emocionó y destacó la singularidad del club. Se erigió el escuta al pit como el himno de los festejos y se presentó a Kat como mascota de la entidad. Como me conozco yo a estos, han elegido un gato, le ponen Kat, porque el gato en inglés es Kat, pero le ponen Kat por el tema de Cataluña y tal. Este club es así, estos son así y no lo vamos a descubrir ahora. Abajo, Barça las palmas a las 2 de la tarde, Flick agita el 11, la baja de Casado por sanción y el calendario obligan al técnico alemán a mover fichas en la alineación y te dejan un número de teléfono por si tienes disfunción eréctil, que espero que no, porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana, gala del 125 aniversario, pero ahí estuvieron, pues supongo yo que estaría gente súper importante en la historia del Barça, Pep Guardiola, Fran Reijard, Enriquez Negreira, Ronald Koeman, Giuliano Belletti, Iturralde González, Joan Laporta, etcétera, etcétera. O sea, grandes personalidades del FC Barcelona, gente que ha sido muy importante en la historia del FC Barcelona y gente que ha ayudado muchísimo a que el Barcelona siga teniendo pulso después de 125 años. Repito, o sea, los nombres están ahí encima de la mesa. Para mí, si tuviera que quedarme con el hombre más importante de la historia del Barça, sin lugar a dudas, sería Enriquez Negreira, porque cuando él llegó, cuando él empezó a cobrar del Barcelona, el Barcelona era un equipo, bueno, pues sí, grande, pero a nivel de España no ganaba muchas ligas, tal, y de repente empezó a arrasar. Así que, bueno, yo creo que se le debería haber puesto el homenaje a él primero y luego ya presentar la mascota, que yo supongo que debajo del cat este estaría el bueno de Iturralde González. Por terminar con los temas del FC Barcelona, esta noticia que dio Alfredo Martínez, supongo que en Onda Cero. El Barça, en caso de que De Jong no quiera salir este verano, se plantearía la posibilidad de darle la carta de libertad. Se hace eco una cuenta bastante grande de Twitter Barça, citan a Alfredo Martínez, que, repito, trabaja en Onda Cero, sigue la actualidad del Barça, va, es el que narra los partidos del Barça en Onda Cero, va también a las ruedas de prensa, tal. Aquí estamos lo de siempre. Se plantean darle la carta de libertad a Frenkie de Jong. Ellos lo maquillan así, en realidad seguro que luego tiene que ver con un despido, pero bueno, me parece muy bien, ¿eh? Oye, Frenkie, te vamos a dar la carta de libertad, pa'lante, pero Frenkie de Jong, que tonto no tiene pinta de ser, dirá, vale, vale, yo acepto la carta de libertad, me busco otro equipo tal, pero me pagáis el año que me queda. Claro, es que, por lo que sea, oye, yo no soy economista, ¿eh? Lejos de serlo, lejos de serlo. Yo como estudiante he sido un cafre toda mi vida, a mis padres les traía de cabeza. Mi madre ya estaba amargada, no sabía qué hacer conmigo, entonces, economista no soy. Pero, pero hasta donde yo sé, ¿eh? Hasta, hasta, fíjate, hasta donde yo sé. Te digo una cosa. ¿Tú le puedes dar la carta de libertad al jugador? Bien, pa'lante, pa'lante, pa'lantísimo. Pa'lante no quiere decir palanca, palanca es otra cosa, y sobre todo si son ilegales. Pa'lante, ¿no? Pero, pero cuidado, el jugador dice, oye, una cosa, una cosa, una cosa sin miedo. No tengo yo ganas de ofenderte, ni mucho menos, ni de complicar las cosas. Mi contrato acaba en 2026. La carta de libertad la acepto, pero me pagas el salario, ¿no? ¿Eh? Claro que es que tengo un, 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 un salario bestial en el Barça. ¿Qué te crees que voy a renunciar a ello por irme gratis de aquí? No, hijo, no. Así que no, no sería carta de libertad. Una de dos. O el Barça está planteando despedir a Frenkie de Jong, que yo creo que no porque le saldría carísimo, no, lo siguiente. O el Barça está planteando darle la carta de libertad a Frenkie de Jong, esperando que Frenkie de Jong le dé un ictus y renuncia al año que le queda de contrato. No tengo información, pero me la tiro, me tiro el triplazo sin ningún, y vamos, no toca el aro porque mete limpio, se mete limpia la pelotita por la canasta. Frenkie de Jong va a pedir cobrar el último año de contrato. Como debe ser. Por otra parte. Como debe ser. Quiero decir, yo, ahora, ahora porque soy autónomo, y el Estado me desangra a mí, pero cuando trabajaba por cuenta ajena, a mí me gustaba cobrar. O sea, no cobrar de que me pegaran como a Guardiola, no, no, cobrar dinero. Y hasta el último euro de mi contrato, lo que tenía en ese momento, salvo en el otro sitio en el que estuve, que renuncié incluso a denunciarles y tal, porque no quería verles más. Pero vamos, que no se cree aquí en el Barcelona, que Frenkie de Jong se va a ir gratis, bien, pero sin cobrar hasta el último céntimo de un contrato que el propio FC Barcelona le firmó en su momento. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, pese a todo, The Best. Seis madridistas, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Kroos, Valverde y Carvajal, candidatos a jugador FIFA del año. Rodrigo, Lamín y Messi, entre sus rivales. Ancelotti, Lunin, Rüdiger y Kamavinga también optan a premios. Ayer se abrió la decimoquinta jornada de Liga con el Mallorca 2-Valencia 1 y hoy, aparte de los partidos de Atlético y Barça, se juegan a las 4 y cuarto el Árabes-Leganés y a las 6 y media el Español-Celta. Abajo dicen vuelve Lamín y juega. Gabi Flick recupera al delantero y el centrocampista releva al sancionado Casado en el encuentro ante las Palmas. La Porta cantó en el Liceu. El Barça y sus leyendas celebran a lo grande los 125 años de historia del Club Azulgrana. Valladolid Atlético de Madrid, en el mejor sitio, en el mejor momento. El Atlético regresa al escenario donde ganó su última nega con la moral alta, supongo, después de 6 triunfos seguidos. En la selección femenina, España 5, Corea del Sur 0, sobresaliente para la nueva España. Pina, que volvía tras dos años, y Vicky con doblete, cambian la cara al equipo. Y ya por último en Fórmula 1, McLaren doma a Ferrari, Lando Norris pole en el sprint, Carlos Sainz cuarto y Leclerc quinto. Y en el diario Marca recupera el timón, con foto de Federico Valverde dipeta. La vuelta de Lucas Vázquez al lateral derecho permitirá a Valverde regresar a la medular. Fede hará de Camavinga. Arriba, un 125 aniversario por todo lo alto, dicen sobre el cumpleaños del FC Barcelona. El líder busca una reacción ante las palmas. A la derecha, el Atlético llega lanzado a un estadio amigo. Y ya abajo, victoria sanadora con Vicky Estelar, dicen sobre la selección de fútbol femenino. Y Garmendia, Ramos, duelo de generaciones. Hablan sobre Hípica. Bueno, vamos a ver, que aquí parece que el Atlético de Madrid viene a Zorrilla hoy a pegarse un festín. Bueno, vamos a ver, puede que lo sea, que yo no digo que no, el Valladolid está como está. Vamos a tratar con un poquito, un poquito de respeto al Real Valladolid, de Don Paulo Pechorano, que lo voy a defender hasta el último día que esté aquí, él, quiero decir, porque se irá antes que yo, supongo. Pero se va a liar, por si alguno quiere ver el partido, ya voy avisando que se va a liar Gómez en el estadio. Yo voy avisando, protesta masiva contra Ronaldo Nazario, en la que, por supuesto, no voy a participar, porque yo soy de los que entiende que Ronaldo está haciendo un mal trabajo, ahora mismo en el Real Valladolid, es así, pero hay que tener en cuenta que Ronaldo Nazario, para vender el club, escuchadme una cosa, queridos amigos del Real Valladolid, aficionados, que sois todos muy listos, el tonto soy yo, los listos sois vosotros, para que Ronaldo venda el club, alguien tiene que comprarlo. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, yo mañana monto una frutería, y pongo una oferta de manzanas, de manzanas, ¿vale? Entonces, yo digo, manzanas, una oferta bestial, que te digo yo, euro y medio el kilo, te vuelves loco, te vuelves loco, euro y medio el kilo, si no me las compran, por muy buena que sea la oferta, yo no vendo manzanas. Bueno, para lo de Ronaldo, es lo mismo, es lo mismo, lo que no va a hacer Ronaldo, y repito, el trabajo de Ronaldo ahora mismo es muy malo en el Real Valladolid, muy malo, muy malo, pero lo que no va a hacer Ronaldo, es coger y regalar el club, porque él invirtió un pastizal en el Real Valladolid en su momento, a todo el mundo le pareció bien, y ahora, todo el mundo quiere que se vaya, me parece bien, porque lo está haciendo muy mal, pero hay que pagar, hay que pagar, y luego, repito, los listos son ellos, el tonto soy yo, desde aquí lo digo, pancartas en el estadio, amarillas, que va a poner Ronaldo go home, vamos a ver, desde el respeto que os tengo, y a algunos no se lo tengo, Ronaldo habla muy bien castellano, el inglés no sé si lo hablará, lo mismo ni lo chapurrea, Ronaldo habla muy bien castellano, tú eres un club español, quiero decir, en el estadio que vas a jugar es Zorrilla, en un partido de la liga española, ¿qué sentido tiene poner Ronaldo go home? si pones Ronaldo vete ya, ¡bum! te explota la cabeza, si pones Ronaldo vete ya, a lo mejor, a lo mejor tiene más, un poquito más de, ¿quién hay al volante de estas cosas? ¿quién hay al volante de estas cosas? vamos a poner Ronaldo go home, vamos a poner Ronaldo go home, Ronaldo habla castellano perfectamente, a lo mejor inglés no sabe ni decir hello, Ronaldo go home, al sur de Valdestillas no te van a hacer, en este caso Ronaldo go home, bueno pues ya sé, así está, la afición del Real Valladolid es así, hay que tratarla como lo que es, entonces bueno pues, ¿qué le vamos a hacer? así que se va a preparar el gorda en el estadio, va a ir la gente más a criticar a Ronaldo y a montar el pollo que a animar a su equipo, luego pues vendrán las lágrimas, porque el equipo no da la talla o, porque el equipo no es que no esté dando la talla por culpa de la afición, que se me entienda, el equipo no da la talla porque la planificación deportiva es desastrosa y el Valladolid tiene el peor equipo de primera división de largo y tiene, no estarían entre las 10 mejores plantillas de segunda división, bastante está haciendo pechoralo con la plantilla que tiene, que está, lo tiene casi a tiro de piedra de salir del descenso, pero yo que soy muy raro, entiendo que en una situación así, lo que tiene que hacer la afición es arropar, si quieres protestar contra Ronaldo, hazlo antes del partido, hazlo después del partido, hazlo a las afueras de Zorrilla, hazlo con una pancarta en castellano, no te pongas a hacer el mermao ahí durante el partido, porque se va a hablar más del Real Valladolid por las protestas y tal, que está muy bien, que por temas judoísticos, y repito, esto a Ronaldo no le va a hacer ni cosquillas, Ronaldo se irá cuando alguien llegue con un buen dinero para comprar el club, y ya lo he contado aquí, y esto es información, Ronaldo se quiere ir, Ronaldo se quiere ir, lo llevo diciendo desde otoño, Ronaldo quiere, bueno desde otoño, estamos en otoño todavía, desde antes casi de otoño, Ronaldo quiere abandonar ya el Real Valladolid, pero no lo va a regalar, y con todo el dolor de mi corazón, y como socio del Real Valladolid que soy, lo entiendo perfectamente, si yo invierto, me lo invento 80 millones de euros, y la cosa sale mal, pues tampoco quiero que me lo compren por 10, mínimo, mínimo por 60, para que la pérdida sea menos grave, pero bueno, eso es, hay que entenderlo como hay que entenderlo, que se me ha ido muy largo lo del Real Valladolid, Atlético Madrid, pero bueno, como va a pasar algo fuerte en Zorrilla, me apetecía comentarlo con vosotros, porque hay mucha gente, sobre todo fuera de España, que no entiende, o no sabe lo que está pasando, en el Real Valladolid, y luego antes de ir con lo de Tebas, la piratería y tal, una pincelada pequeña, sobre lo del Real Madrid, lo comentábamos ayer, en el mismo vídeo, en el que hablaba de lo de Rodrigo, Brahim, etcétera, etcétera, Valverde volvió al centro del campo, pero porque es que tampoco hay piernas ya, para el centro del campo, o sea, le necesitas un buen pivote, no puedes jugar, no puedes jugar con Modric, Ceballos, Guller, por ejemplo, en el centro del campo, porque es un centro del campo totalmente, no te diría anticompetitivo, pero sí te diría con muchísimas lagunas, en ese sentido, creo que la vuelta de Valverde al centro del campo, es necesaria, y cuantos más partidos juegue Fedor, al verde en el centro del campo, mejor, ojalá cuando vuelva Camavinga, podamos ver juntos a Valverde y Camavinga, otra vez, porque creo que el equipo ha funcionado bastante bien cuando ellos han estado juntos en el pasillo central, y luego arriba veremos qué cambios puede introducir Carlo Ancelotti, a mí me gustaría que le diera más minutos a Hendrik, no solo 5 o 7 minutos para que el chaval salga totalmente revolucionado en un partido ya perdido y tal, con eso no vas a ver si el jugador vale o no, y como dije el otro día, a mí Guller no me gustó en Anfield, pero creo que debe seguir dándole titularidad, hay que darle una serie de partidos a Guller, que se vaya asentando, que vaya tomándole la medida al equipo, porque al igual que con otros, sí que la titularidad está garantizada, pase lo que pase, lo que no podemos hacer es que un Guller, en cuanto juegue un partido mal, ya lo tengamos 5, 6, 7 jornadas en el banquillo, esperando su oportunidad o jugando minutos de la basura, a mí no me parecería, no me parecería serio, veremos qué pistas da Carlo Ancelotti a lo largo del día, en el entrenamiento, en la rueda de prensa, con la convocatoria, estaremos pendientes y mañana 4 y 4, ya lo sabéis, el partido contra el Getafe en el Bernabéu, y terminamos con esta joya de relevo, que además relevo se pone gracioso con el titular, a Tebas no se le escapa ni una en su feroz lucha contra la piratería, carta al Real Madrid por el pirateo de Vinicius, del partido de Liverpool, el presidente de la Liga preside unas jornadas sobre el fraude audiovisual en Buenos Aires, y dice, esto lo firma el subdirector de relevo, o sea, no lo firma cualquiera, son las 7 de la mañana del viernes en Buenos Aires, y Javier Tebas ya tiene una reunión contra la piratería, asegura el presidente de la Liga, quizá exagerando un poco, que el 60% de su tiempo en estos meses se dedica a esta lucha. Así arrancó el día para el mandatario, en el marco de unas jornadas contra el fraude audiovisual en Latinoamérica, celebradas en la capital argentina, al calor de la final de la Libertadores, que se disputa mañana, por hoy lo dicen. Tebas continúa con su cruzada particular contra el sistema, bla, 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 que a mí no me interesa, evidentemente. Tebas antes de la charla, Tebas, bla, 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 todo esto no le interesa absolutamente a nadie. Tebas, menos luchar contra la piratería, y más bajar los precios del fútbol. Bla, 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 y sigue, y sigue, y sigue, hasta aquí. Una lucha que está en todas partes. ¿Os imagináis que os hago leer todo esto, aunque os lo lea yo? No me aguantaríais más, lo entiendo, claro, perfectamente. Sin ir más lejos, el pasado miércoles, Vinicius subió una historia viendo el Liverpool-Ramadrid. Como hizo Fermín en su día, aunque menos burdo, porque era una televisión y no un pantallazo. La señal de TNT Sports. Si está en Madrid, y creo que está en Madrid, es piratería. El acceso al contenido para ver la Champions en España tiene que ser a través de Movistar Televisión. Pues lo diga él, porque le sale de los cojones, a mí te va claro. Para ver ese contenido tenía que tener una VPN, red privada virtual, necesaria para propagar la señal, o una parabólica dirigida a otro lugar. Tiene que haber una conducta activa saliéndose del ámbito de Movistar. Estaba pirateando el partido. Se ha comunicado que la próxima vez no pirateen el partido. Esto es, ha enviado una carta al Real Madrid para quejarse. No se espera respuesta. El entorno de Vinicius, sin embargo, asegura que el futbolista pudo ver el partido de Champions en la televisión sin ningún tipo de VPN, sino con una tarjeta brasileña, haciendo uso del roaming. El roaming es un tema para temas de comunicaciones en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bueno. Claro, les pintaron la cara a los del relevo por ser aquí amigotes de Javier Tebas y mamarlo más grande con Javier Tebas y tuvieron que añadir esto. Una vez publicado el artículo, en Twitter se añadió contexto aludiendo al mensaje... No, contexto no. Os pusieron una nota de comunidad en Twitter para demostrar que estabais mintiendo. Eso no es contexto, es estáis mintiendo, que es diferente. El mensaje de Tebas es falso, ya que ver TNT Sports Brasil desde España no es sinónimo de piratería, pudiendo hacerse de forma legal. Bueno, pues ya está. Ahí lo tenéis. Javier Tebas pega el bocinazo, relevo se baja a los pantalones de una manera totalmente lamentable y salen ahí y claro, y luego toca después del articulito hemos tenido que decir porque claro, porque es que a Javier Tebas en un contexto no, en un contexto no, es que no se estaba pirateando la señal. O sea, no estaba pirateando la señal Vinicius Junior. O sea, Vinicius Junior lo estaba viendo por un canal que no era Movistar, no era a través de piratería. De todas maneras, Javier Tebas, más fiscalizar las cuentas del Barcelona y menos ver o fiscalizar cómo ven los partidos los jugadores de la liga. Me parece de coña mala. Me parece de coña mala. No es que el partido lo tiene que ver con Movistar, porque lo digas tú, porque lo digas tú, cómo lo tiene que ver cómo voy a estar. La gente que vea el partido por donde quiera, Javier Tebas, por donde les dé la real gana. Ya no me refiero a Vinicius, me refiero al pueblo, a la gente de la calle, la gente que no pueda pagar 150 palos por ver el fútbol en su casa, que lo vea como quiera. Si tiene que bajar al bar, que baje al bar. Y si lo tiene que ver en el ordenador, donde sea que lo haga, ya vale de fiscalizar. Repito, más fiscalizar a los clubes que se saltan las reglas en el fútbol español y que están compitiendo con los demás como si no pasase nada y menos fiscalizar a la gente que es la que da de comer a todos, incluido tú. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.